Música 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 Gracias a que la cámara, la jefe X y el objetivo, el 110, están sellados, podemos trabajar en el holi, ¿no? En el que nos tiran polvo, el polvo este que se mete por cualquier sitio y también agua, ¿no? Música Para mí siempre había sido un sueño que ciertas fotografías pudieran soportar grandes ampliaciones, con una gran nitidez, una excelente gama de colores y unas tonalidades de pieles reales. Al mirar esta imagen ampliada al 67% veremos una calidad insuperable, que solo se puede conseguir con el medio formato. Lo novedoso es que estas fotografías se pueden hacer con una cámara manejable, apta para el reportaje, algo diferente al medio formato que hasta ahora existía. Una cámara ergonómica, equilibrada en la mano y también ligera. Esto solo se puede conseguir con una mirrorless, como la jefe X de Fuji, con una construcción capaz de obtener imágenes nítidas a 3200 ASA y a una velocidad de un cincuentavo de segundo con un telecorto, el 110 milímetros por ejemplo, como en esta fotografía que vemos ampliada al 100%. Gracias por ver el video.